Existe un sector de la población que se dedica a la pepena de residuos domésticos e industriales, quienes corren un alto riesgo de contagio a través de estos, ya que no existe un manejo especial durante la contingencia, señaló Jessica Castañeda Castillo, quien es ingeniera química y especialista en el manejo de residuos peligrosos. Asimismo, mencionó que a pesar de que la pepena no es permitida en México, sucede todo el tiempo, mientras que en estas fechas se reporta una mayor cantidad de residuos peligrosos en la basura y en los rellenos sanitarios, lo cual puede ser un posible eslabón en la transmisión epidemiológica del virus. Desgraciadamente hemos visto fotos de muchos cubrebocas y muchos guantes por la calle y el problema es que eso puede ser un posible eslabón en la transmisión epidemiológica, ¿no? Que en el caso del servicio de recolección de basura, este debe de recoger los residuos peligrosos generados por el COVID-19 en bolsas etiquetadas, colocarse en una celda especial y, por lo tanto, no se deben de abrir las bolsas y debe taparse con tierra de acuerdo a los procedimientos de un relleno sanitario. Debe de haber una celda especial para eso. En los rellenos sanitarios en México no está permitida la pepena, pero es una cosa que sí sucede. En este caso, estas bolsas que traen etiqueta deben de ir a una celda especial en donde sea, pues ya está prohibida la pepena, no sé cómo decirlo, este, doblemente prohibido, ¿no? O sea, no se pueden abrir las bolsas, no se puede manejar el equipo de protección personal de la gente que va y lo dispone ahí y entonces después taparlo, este, con tierra como es la operación de un relleno sanitario. Por su parte, Cristina Herrera Infante, quien es directora general del Sistema Estatal DIF, señaló que actualmente no existe ningún programa por parte de su institución que brinde ayuda a este sector y únicamente recurren a canalizar a estas personas con una red de apoyo que, en la mayoría de los casos, es el albergue de Mamá Benita. Nosotros trabajamos programas asistenciales, pero ahorita no tenemos ningún programa nuevo. El apoyo que hemos dado a través de asociaciones civiles a la gente en situación de calle, por ejemplo, que se acercan mucho con Mamá Benita o que nos redirecciona la Secretaría de Salud, nosotros buscamos alguna red de apoyo y en caso de que la tengan, pues se canaliza con ellos. También señaló que a pesar de que no haya programas, intentan ayudar a este sector a través de apoyos directos en especie. Para CPS Noticias, Daniela Pérez.